¡Hola gente linda! ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, tiene un tiempito sin preparar nada. Hoy vamos a preparar una rica fabada asturiana, pero esta vez la vamos a hacer con patitas o manitas de cerdo. Para eso vamos a utilizar, estas son dos patitas enteras, que yo pedí al carnicero que me las cortara por la mitad. Tengo acá 400 gramos de fabada o como lo llamamos nosotros en Argentina, porotos, es lo mismo. Yo esto, esto realmente se pone 12 horas a mojar, yo lo he puesto unas 16 horas, la habrá tenido. Ya están mojaditas, en remojo, listas para cocinar. Y después lo que vamos a utilizar es, tengo 100 gramos de tocino, un chorizo colorado, que le vamos a poner poco esto porque más bien lo que le vamos a poner son las patitas. Tengo dos dientes de ajos, que esto lo vamos a utilizar para hacer el sofrito, con pimentón picante, pimentón dulce, aparte, un caldito de ajos, de verdura, vamos a utilizar para saborizar un poquito más esto, y la sal, nada más que eso. Y ya van a ver qué fácil, con qué poquitas cosas, la comida que vamos a preparar hoy. Bueno, yo acá he puesto a calentar un poco de agua en la cacerola express, lo que vamos a hacer, le vamos a poner a esto un poco de sal, así. Así, porque esta agua después la vamos a utilizar la misma para hacer la fabada. Y acá vamos a poner las cuatro partes de manita a hervir. Así. Ahora vamos a taparlo. Bueno, esto lo dejamos tapado. Una vez que largue el hervor, vemos que hierva 20 minutos. A los 20 minutos lo vamos a sacar para ver cómo están las patitas estas. Bueno, esto lleva ya los 20 minutos sirviendo, así que vamos a apagar la cocina y vamos a esperar a que la tapa afloje y me deje destapar esto. Y mientras tanto, lo que voy a hacer es preparar el sofrito. Bueno, yo voy a poner la cacerola sobre el fuego. Tengo el ajo picadito, los dos dientes de ajo. Le voy a poner ahora un poco de aceite. Bueno, yo siempre hago al revés, muchos le ponen sobre el ajo, el ajo sobre el aceite caliente. Yo no, porque tengo miedo que se me queme. Así que vamos a ir cuidando. Cuando esto esté doradito, no quemado, porque no hay que dejarlo quemar, porque si no toma un sabor muy amargo, le vamos a aumentar el pimentón. Bueno, ven como esto está friendo, ya está tomando un poquito el color dorado, más no lo voy a dejar freír, porque si ven, está tomando el doradito. Lo que vamos a hacer ahora es ponerle muy poquito de pimentón picante, porque si no después nos sale picante la comida. Y pimentón dulce. Yo le pongo dos cucharaditas. Así. Ahora lo removemos. No vamos a dejar freír mucho el pimentón, porque también se amarga si lo dejamos freír un montón. Llega a quemar el pimentón y arruinamos el sofrito que tenemos. Bueno, esto yo ahora lo quito de la cocina y lo vamos a dejar en suspenso. Voy a apagar. Y lo que vamos a hacer ahora es intentar de ver si ya podemos destapar la cacerola. Ya hemos destapado la cacerola. Así lo que vamos a hacer ahora es quitar las manitas para poder sacarle los huesos más grandes. Así, quitamos las cuatro. ¿Ven los huesos estos grandes del medio? Le vamos a quitar eso y las vamos a partir un poco. Como verán, yo acá puse a hervir otra vez el agua de las patitas. Encendí la cocina. Acá las tengo ya listas, cortaditas, sin el hueso central del medio. Yo, más o menos en cuatro partes cada una la corté y separé un poco de la misma agua por las dudas que necesitemos para aumentar. Bueno, esta agua que ahora empezó a hervir otra vez, lo que vamos a hacer, le vamos a poner acá las faves. Ahí están todas. Y cuando empiece a hervir esto, hay que desespumarlo. Va a alargar la espumita, porque es normal que la alarguen. Se la vamos a quitar. Y recién después vamos a aumentar todo lo que haya que ponerle. ¿Ven cómo empezó a alargar la espumita? Bueno, esa espumita es la que le tenemos que ir sacando. Toda la que haga. Así, hasta que ustedes vean que no queda más nada. Así. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, ahora vamos a incorporarle las patitas ya cortadas. Las ponemos todas ahí dentro. A esto le vamos a aumentar el chorizo colorado. El caldito de verduras. Y también el tocino. Yo lo que me olvidé de decirles es que yo el tocino lo tuve la misma cantidad de horas en agua, igual que a las faves, para que larguen la sal que tienen, porque si no esto nos va a salir salado. Bueno, ahora sobre esto le vamos a echar todo el sofrito que hicimos. Así. Lo vamos a mover. Y lo vamos a tapar, lo vamos a dejar hirviendo. Bueno, eso depende del tamaño de las fabas o alubias que ustedes hayan comprado. Yo compré las grandes. Yo lo dejo 20 minutos hirviendo. Y en 20 minutos, esto ya está, lo vamos a destapar. Les voy a enseñar cómo queda. Bueno, esto yo lo dejé exactamente 20 minutos como antes, igual que las patitas. 20 minutos. Así que ahora vamos a apagar la cocina. Y vamos a esperar a que pueda destapar yo esto, que la presión de la cacerola se vaya y pueda destaparlos. Y entonces ya les mostraré qué rico que queda hecho esto y lo bien que queda. Bueno, ahora vamos a ver cómo quedó esto. Y como ahora tengo ayudante, estoy haciendo un poquito mejor las cosas. Primero necesito sacar un pedazo de tocino y el chorizo. Quiero que vean dentro de la cacerola cómo quedó esto. Y esto lo vamos a cortar. Vamos a cortar en trocitos. Así, igual que el chorizo. Bueno, no importa que se rompa, que es normal, porque este chorizo está tierno, muy tierno, comprado. Así. Ahora esto, lo que vamos a hacer, lo vamos a colocar acá. Y vamos a servir un poco más. Agarré mal, porque necesito el cucharón, pero bueno, no importa. Ven qué bien que quedó esto. La verdad, esto es tan rico, tan rico. Aparte, les digo, no es que esto tampoco engorde mucho, porque apenas tiene un chorizo y muy poco de tocino para saborizarlo. Porque, no sé si sabían, que las patitas no engordan. Y las alubias tampoco. Tienen mucha proteína, mucha fibra. Ahora, como acá ya empezamos el otoño, los días tan frescos, son comidas excelentes para servir. Esto vamos a poner en la mesa, y vamos a hacer esto. Mezclamos bien para que se mezcle el chorizo que picamos con el tocino, y vamos a servir. Bueno, creo que me quedó por el camino el chorizo, pero no importa, eso se soluciona rápido. Ahí está, listo. Ahí está, listo. Sintiendo el aroma de la fabada y de la albahaca, es de rico, suculento, bueno, que da un apetito bárbaro. Espero que les gusten mis platos, la receta, que me den un like y que lo compartan, y será hasta la próxima receta. Gracias. 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 Gracias.